El Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, como una instancia transversal que busca establecer vínculos de colaboración entre unidades académicas de la UAM y otras instancias, organiza este evento con el objetivo de abrir espacio de reflexión y debate sobre las estrategias y protocolos que los actores educativos y sociales promueven en los diferentes niveles de vulnerabilidad. Me permito presentar a la mesa del Presidium que nos acompaña. Doctor José Mario Palacios, Secretario Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Doctora Elisa Lugo Villaseñor, Directora Interina del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario. Doctora Ofelia Sotero Caro, Secretaria de Actas del Colegio de Consejeros Universitarios Académicos. Maestro Cuauhtémoc Altamirano Conde, Director de Protección Civil y Asistencia. Doctora Elisa Lugo Villaseñor, Directora Interina del SIDU, quien dará las palabras de bienvenida. Buenos días a todos y todas. Me da mucho gusto poder desarrollar esta actividad, poder impulsar el segundo foro de cultura, seguridad y gestión del riesgo, estrategias de prevención ante la vulnerabilidad social y educativa, evento que es organizado en el marco del programa de formación ético-social que tiene bajo su responsabilidad el SIDU. Quiero agradecer el apoyo que nos brindan nuestras autoridades para acompañarnos el día de hoy y poder dar la apertura de este evento y agradecemos con mucho cariño esta presencia que tenemos el día de hoy de nuestro presidio. Al doctor Mario Ordóñez Palacios, representante del rector, doctor Gustavo Urquiza Beltrán, a nuestro representante de parte del colegio, a la maestra Ofelia Soteno Cano, gracias por acompañarnos. A Cuauhtémoc, muchas gracias al maestro Cuauhtémoc por acompañarnos el día de hoy en su calidad de director de protección civil en nuestra universidad. Siempre es un privilegio poder conectar con la participación también de los colegas invitados como ponentes y conferencistas magistrales. Muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí y compartirnos sus experiencias y sus experticias y hacernos reflexionar que es la idea de este espacio. Deseamos compartir con ustedes que el Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, desde sus inicios, ha impulsado un programa de formación ético-social dirigido a la comunidad académica en general. En el marco de ese programa, el año pasado, organizamos el primer foro sobre cultura, seguridad y gestión de riesgo con la finalidad de recuperar los aprendizajes obtenidos a partir de la terrible experiencia que vivimos los morelenses con el sismo de septiembre en aquel entonces. Con el primer foro, se generó un espacio de reflexión e interlocución entre universitarios, actores de la sociedad y actores de la sociedad para compartir aprendizajes, estrategias y propuestas en torno a cómo enfrentar de manera informada, eficaz, solidaria y sostenible los riesgos y consecuencias producto de un desastre natural. La reflexión en entonces versó sobre dos ejes, la cultura y la gestión del riesgo y conocimiento e instituciones educativas. Como producto de los trabajos realizados en el marco del primer foro, se vertieron algunas propuestas muy interesantes emanadas de las conferencias magistrales de los ponentes que tuvimos y de las participaciones de invitados del gobierno estatal y federal que nos acompañaron. Como ustedes recordarán, para quienes nos han venido siguiendo, el foro en ese entonces tuvo la oportunidad de contar con apoyo de la defensa nacional, del área de protección civil del estado y también de las personas que colaboran como bomberos en nuestro estado. Por lo tanto, de ahí ese foro emergieron algunas propuestas muy genéricas, las voy a plantear el día de hoy. Entre ellas está el reconocer la urgente necesidad de difundir los protocolos de seguridad existentes y a todo nivel y sobre todo y de todo tipo. Mejorar sus fallas y atender con urgencia la actualización de los mismos desde lo que refieren a los códigos de conducta como los de construcción. Tanto las autoridades del estado como la universidad debieran sumar esfuerzos para generar una cultura de la prevención para toda la población que contribuya a fomentar la anticipación, el autocuidado y asegurar la seguridad de los ciudadanos mediante la protección civil. Desde el vínculo universidad y protección civil con el estado, comentar una cultura de la prevención y de la seguridad humana en términos de salud, atención psicológica, la ética social en las profesiones y también en términos de hacer efectivos los protocolos de seguridad para saber cómo proceder ante diversas situaciones de riesgo dentro y fuera de los espacios universitarios. Se señaló también la necesidad de realizar estudios que den cuenta de los tipos de riesgo que pueden enfrentar la población para identificar las formas de atención y hacerlas más efectivas. Quiero señalar que también se hizo una propuesta para generar un plan de gestión de riesgo a nivel estatal que involucre a la comunidad universitaria y que se viertan los saberes que la universidad tiene hacia el estado. Quienes integramos la comunidad del SIDO, insistimos en generar espacios, actividades y proyectos que propicien que la comunidad académica y la comunidad en general reflexione y no solo reflexione, sino también actúe con responsabilidad sobre la necesidad de instaurar una cultura de prevención ante el riesgo, una cultura de la seguridad humana acorde a lo establecido en los documentos del FNUD y que aluden a la aplicabilidad del concepto de seguridad humana en América Latina y el Caribe y en el mundo y particularmente enfatizando el desarrollo humano desde una perspectiva de la seguridad. Este planteamiento también está presente en los postulados de nuestro PIDE en la universidad, en la actual administración a cargo del doctor Gustavo Urquiza Beltrán y en ese sentido pensamos que este espacio pueda conseguir contribuyendo a seguir fortaleciendo el avance en la construcción de este planteamiento, no solo de un plan de seguridad, sino también de la cultura instituida formalmente en los espacios universitarios. Yo me atrevaría a decir que nuestra universidad ha tenido ya grandes avances y bueno, el trabajo que ha realizado el director Cuauhtémoc Altamirano a cargo de esta área en nuestra universidad ha generado una impresionante labor de protocolos que nos hacen ser ubicados como una universidad que está actuando en favor precisamente de este fomento a esta cultura y muchas otras acciones que también la misma institución viene desarrollando e impulsando. Quiero dejar por sentado que agradecemos mucho a la administración todos los apoyos que nos ha brindado para impulsar el programa de formación ético-social y esperamos poder seguir incidiendo a través del centro y el vínculo con las unidades académicas en estas propuestas que nos convienen y benefician a todos. Muchas gracias y que sean en beneficio de nuestra institución. Muchas gracias a todos. A continuación, cedo la palabra al doctor José Mario Ordóñez Palacios, quien nos hará el honor de inaugurar este evento. Muy buenos días a todos ustedes, estimados miembros del Presidium, estudiantes, conferencistas que van a participar en este foro y obviamente pues investigadores también de nuestra propia universidad, también a los compañeros de protección civil. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y a nombre del doctor Gustavo Urquiza Beltrán, rector de esta máxima casa de estudios, les damos la más cordial de las bienvenidas a este evento, a esta su casa. Y también se disculpa por no poder estar aquí, siempre, ya saben, a finales de año, siempre tiene que estar en la negociación, por lo que no quiero decir, ¿no? Entonces, es que ustedes ya bien lo saben. No, yo creo que, yo quiero felicitar al CIDU, al comité organizador de este foro. Yo creo que es muy importante, no sólo la preparación profesional de nuestros estudiantes, sino también la formación integral de todos ellos. Y yo creo que este foro sobre cultura, seguridad y gestión de riesgo, yo creo que es muy importante, ya lo acaba de mencionar la doctora Elisa Lugo, yo creo que hemos avanzado mucho, y gracias aquí al maestro Jautemo, los protocolos que en años anteriores no se tenían y que ahora se tienen diferentes protocolos de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, y eso es parte también de este evento, que sigamos informando a nuestros estudiantes qué hacer y qué no hacer en algunos casos de riesgo. Yo voy a comentar un par de anécdotas como investigador. Yo soy químico, imagínense, nosotros decimos que los químicos somos muy reactivos, pero los compuestos son más. Entonces, les platico dos escenarios que me tocó vivir y que desafortunadamente en ese momento no sabíamos qué hacer. En un evento de estos, en un laboratorio, y obviamente teníamos el cuarto, la bodega al lado, y para los que un poco de química, nosotros usamos sodio metálico, y sodio metálico es muy reactivo con la humedad del medio ambiente, se puede incendiar, entonces lo que se hace es tenerlo en aceite mineral. Y se puede comprar en lingotes, que son casi de un kilo, se va cortando, y el otro también lo podemos comprar como fibra de alambre. Y entonces, uno de los compañeros que usó este sodio, este sodio metálico no cerró el frasco, y además dejó fuera del aceite, pues con un pedacito que quedara, pues con eso fue suficiente. Y entonces se provocó un incendio y no sabíamos qué hacer. Desgraciadamente no sabíamos qué hacer y empezaba a propagarse el incendio. Y uno de los profesores, yo era en ese entonces estudiante, entonces tuvo el valor de decir, bueno, pues hay que agarrar el extinguidor, que nosotros ni siquiera sabíamos usar un extinguidor. Y entonces, bueno, entró a apagar ese incendio. El otro, normalmente tenemos muchos reactivos que también son sensibles a la temperatura, y aquí los de protección civil también están aprendiendo parte de esto, que los tenemos que tener en refrigeración. Y entonces, como siempre, pues tenemos fallas de energía eléctrica, no estaban conectados a la planta, entonces se calentaron, se calentó el refrigerador, y entonces se explotó. Y también, bueno, fue una explosión así muy fuerte, que imagínense, el refrigerador estaba en un pasillo, pues este lo que hizo fue explotar, botar la puerta y romper la pared. Y entonces todo así, un incendio tremendo, y no sé si buena fortuna o mala fortuna, que siempre me ha gustado vivir cerca del trabajo, y entonces al primero que le dijeron, Mario, ve a ver si el accidente no fue en nuestro laboratorio. Entonces, cuando llego al edificio, los bomberos están asustados, pues casi, casi dicen, aquí está el chamuco, porque le ponemos agua y se incendia más. Pues claro, que todos los reactivos no se pueden apagar con agua, sino con polvo químico. Entonces, parte también de la cultura, esto que ustedes están viendo, bueno, pues es lo que nos puede pasar en la vida cotidiana, o también uno, bueno, yo digo como químico también, pues muchas veces los accidentes que tenemos en casa, ¿no? Simplemente la persona que nos ayuda a veces a limpiar la casa, se pone el celular con la música, se mete al baño y empieza a tirar cloro, sosa, y entonces empieza a ver reacción, hay humus y a veces tenemos un accidente, pero es también parte de la cultura que tenemos, ¿no? O quien no ha lavado la estufa cuando ya tiene mucho cochambre, no, pues échale sosa y muévele y no, también, pues son accidentes caseros, son accidentes caseros, pero otra vez también la falta de cultura que no tenemos en cuestiones de seguridad. Bueno, les puedo seguir platicando muchas historias, pero bueno, les digo, es parte de la cultura, de la cultura de seguridad y gestión, y celebro, celebro que el SIDU, tanto la Dirección de Protección Civil, pues hagan este tipo de eventos, pues para que nuestros estudiantes, pues también se vayan, se vayan adquiriendo esta cultura de seguridad. Y voy a aprovechar aquí, fíjense que estamos organizando un foro para finales de enero, principios de febrero, y algo que es el primer punto de este foro es salud. Salud, sobre todo, pues tenemos obesidad, tenemos diabetes, tenemos cáncer, tenemos hipertensión, que cada día más, más personas tienen este tipo de enfermedad. Entonces, va a ser uno de los primeros temas, salud. El otro tema va a ser energía. Y yo creo que, pues voy a aprovechar, hay que poner también una mesa de diálogo de seguridad. Lo que acaba de mencionar la doctora Lugo, yo creo que puede encajar perfectamente en esta cuarta o en esta tercera mesa de diálogo. Y no queremos hacer mesas así, diez mesas, sino que sean cuatro o cinco mesas, cuando mucho, pero que sean así muy productivas y que podamos sacar buenas conclusiones. Entonces, bueno, es lo que estamos haciendo desde Secretaría Académica también. Y creo que con este evento me queda claro que tenemos que tener una mesa también de seguridad. Y entonces, bueno, para no aburrirlos más, quisiera pedirles que si nos ponemos, que si nos ponemos de pie, siendo las diez horas con cuarenta minutos del día catorce de noviembre del dos mil diecinueve, declaro formalmente inauguradas las actividades del segundo foro, cultura, seguridad y gestión de riesgo, estrategias de prevención ante la vulnerabilidad social y educativa, por una humanidad culta y una universidad de excelencia, enhorabuena para que todos estos trabajos que se vienen a cabo durante este día, sean de provecho para todos los universitarios. Muchas felicidades. Aplausos. 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 Aplausos.